Baja, que estoy buscando mi teléfono a una hora de descansar Y esta vez no sé, que no piensas no besar Porque no puedo ver más, de soledad Sé que me he escuchado, que no puedo crecer Y no queda menos, que no puedo crecer Y no queda menos, que no puedo crecer Y no sé, que no piensas no besar Pero no puedo crecer Ya me destruiré Con mi ropa de vida que te seguiste hasta el final Y que borrarme la razón, escúchate al corazón Y esta vez no sé, que no piensas no besar Porque no puedo crecer Porque no puedo crecer Así que... ¡Vamos! ¡No!